Cuba Información Bueno, continuamos con el programa, en este caso hablando, bueno, como ya sabemos que ha pasado tantas veces Estados Unidos con su costumbre de acusar a Cuba de cuanta cosa se le ocurre y esta vez, pues, como no, ha sido acusada nuevamente de terrorismo y, bueno, pues, desde luego el gobierno cubano, pues, ha rechazado esta acusación y, bueno, le recuerda a Estados Unidos como ellos mismos acogen y amparan habitualmente a terroristas como, por ejemplo, Posada Carriles. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros. Vamos a hablar. Bueno, son las famosas listas de buenos y malos alumnos en el mundo, ¿no? Esas listas que hace el gobierno de Estados Unidos sobre países que violan los derechos humanos cuando ellos tienen a 166 presos sin juzgar desde hace 10 años en la base de Guantánamo en un territorio que han robado a otro país personas a las cuales han torturado con ahogamientos simulados con palizas, con torturas de todo tipo incomunicados, incluso con los ojos tapados, sin poder oír absolutamente nada durante horas en celdas de aislamiento durante meses. Es decir, aplicando lo más aberrante, ¿no? de la violación de los derechos de un detenido. Bueno, pues, a pesar de esto, hace sus famosas listas de países que supuestamente violan los derechos humanos. Y como tú dices, esta semana pasada presentaba la lista de países que supuestamente amparan el terrorismo o a terroristas en el mundo. Y, por supuesto, Cuba aparece en todas las listas. Hace poco también presentaban la lista de países que persiguen la religión. Y Cuba salía entre los países que supuestamente tienen algún tipo de persecución religiosa, algún tipo de obstáculo a los cultos religiosos, etcétera, etcétera. Bueno, pues, acusaciones en este último caso de la lista de países que amparan el terrorismo, acusaciones tan absolutamente absurdas como que Cuba, que en Cuba viven militantes de ETA desde hace 20 o 20 tantos años, ¿no? Cuando resulta que fueron los propios gobiernos de España, del reino de España, los que pidieron a Cuba que acogiera a estos militantes, ¿no? Personas que ciertamente residen allí desde hace muchos años, pero por un acuerdo entre varias partes y a petición de esos países. Acusa a Cuba de acoger a militantes de las FARC, o sea, a personas que han estado en las FARC. Cuando resulta que Cuba es uno de los garantes de un diálogo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC actualmente. O sea, realmente son las pruebas de que Cuba supuestamente ampara las acciones armadas en otros países son absolutamente absurdas. Bueno, es un sinsentido que el más tenebroso y contumaz, delincuente y criminal internacional, se dedica a ser lista. Estados Unidos es el pretendido sheriff del mundo y en su historia, pues, hay incontables crímenes, actos criminales contra pueblos enteros. Entonces, bueno, esto hay que denunciarlo, porque el joven no tiene ningún derecho. Nadie le ha dado, a la Organización de Naciones Unidas, no le ha dado a Estados Unidos, ningún tribunal internacional, le ha dado ese derecho de confesionar lista sobre la conducta de otros países. Entonces, y hay que verlo, que es Estados Unidos y su política. El que Cuba esté incluida en esas listas espurias no es otra cosa que la pretensión de justificar la política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial que ejerce sobre un país, un pequeño país del tercer mundo, como es Cuba, desde hace más de 50 años. Se ha justificado la política de bloqueo que cada vez se muestra más endeble las justificaciones. No hay razón ninguna, ni política, ni moral para semejante política que ha causado daños, penurias al pueblo cubano. O sea, a través de esa política pretende derrotar a la Revolución Cubana. No lo han conseguido ya la época, digamos, que si se pudiera enmarcar en los tiempos de la Guerra Fría y de los bloques existentes entonces, pues ya no existe eso. Entonces, no hay forma de justificarlo, pero ellos siguen con su endeblez de justificar algo que no tiene razón de ser. Por otro lado, hay que decir que Estados Unidos ha utilizado también contra Cuba el terrorismo de Estado como política. Ese terrorismo de Estado ha ocasionado al pueblo cubano la pérdida de alrededor de 3.500 muertos y, bueno, se contabilizan 2.099 mutilados discapacitados. O sea, es el terrorista por antonomasia. Por otra parte, hay que decir que en los actos terroristas de los últimos seis meses ocurridos en el mundo nadie, nadie en su ciudadano juicio puede decir que haya sido motivado o provocado de alguna manera con participación de Cuba. Es decir, que es algo demencial que no tiene otra pretensión que lo que hemos dicho antes. Hay que ver el despliegue criminal que tiene Estados Unidos en el mundo con guerras por todos los, bueno, casi en todos los puntos cardinales del planeta. En cada guerra, si usted tira el hilo, si usted investiga, pues está detrás la mano de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos es el que debe encabezar esas listas espurias, en primer lugar, de violación de derechos humanos, de patrocinador, no. de ser el garante de la actividad terrorista a nivel mundial. Y de todas las listas ellos tienen que encabezar y que no engañen más la opinión pública internacional. Bueno, yo creo que de alguna manera hay que habría que intentar redefinir lo que es el terrorismo. Bueno, no redefinirlo, explicarlo. Lo que es el terrorismo es aplicar precisamente el terror para inmovilizar una población o a la gente, ¿no? Los Estados Unidos han conseguido cambiar el terrorismo ese que es su sentido original por todo lo que de alguna manera sea libertario, todo lo que vaya en contra del criterio hegemónico, ¿no? Decías tú, José, efectivamente, uno de los argumentos que utilizan es que pueden existir todavía personas que estuvieron vinculadas a los dos casos que has planteado en movimientos armados y tal vez algún otro movimiento guerrilleros más en Latinoamérica. Pero, sin embargo, yo creo que también deberíamos no perder la perspectiva de que Dilma Rousseff y Mujica, el presidente uruguayo y la presidenta actual brasileña fueron guerrilleros. Fueron, perdón, guerrilleros, ¿no? Entonces, también eso hay que ver bien que ese guerrillero no es terrorista. Esas son personas que se vieron obligadas por la Operación Cóndor, por todo lo que acontecía, lamentablemente, en América Latina a empuñar las armas como una manera de defenderse. Pero bueno, más allá de eso, tenemos la noticia de que en... Perdón, voy a utilizar una chuleta, ¿no? El agente de la CIA, Michel Towley, supuestamente es el asesino de Pablo Neruda, de aquel fantástico poeta que murió en circunstancias bastante raras después de que Salvador Allende fuese, él sí, víctima de un terrorismo que tuvo al pueblo chileno durante varias décadas sumido precisamente en el terror, ¿no? Con el apoyo de Estados Unidos, pues sí. Exactamente. Entonces, una noticia que podríamos decir, ¿no? Este pueblo que está en todas las listas juntamente con Haití, perdón, con Argentina y con Venezuela, el pueblo cubano ha inaugurado en estos días un hospital en Haití. Ese es el único terrorismo en el que se puede realmente acusar a Cuba, ¿no? El terror que debe sembrar entre el imperio norteamericano es el hecho de que la salud sea gratuita, de que la gente no vaya atrás de una ganancia, que hay un montón de profesionales y de países que brindan su asesoría para la salud y no con tropas extranjeras. Bueno, y el sinsentido y el cinismo de esta política, de esta pretensión de los Estados Unidos es el hecho de que en su territorio deambulan, circulan libremente decenas y decenas de terroristas con muchos crímenes a su espalda y terroristas que han sido en la mayoría de los casos agentes de la CIA. O sea, y has mencionado a Luis Posada Carrile que ha sido, bueno, digamos, el terrorista más sanguinario de América Latina reclamado por la justicia venezolana, hay acuerdos de extradición entre Venezuela y Estados Unidos y Estados Unidos no ha cumplido con esos acuerdos y Luis Posada Carrile sigue libre caminando por las calles de los Estados Unidos, autor responsable de la voladura, hay que recordarlo, de un avión civil de cubana aviación en pleno vuelo con el resultado de 73 personas asesinadas. Es decir, ¿cómo es posible que se hagan esas listas y hayan terroristas circulando libremente incluso con causas pendientes y solicitudes de extradición como es este caso que hemos mencionado? Y por otra parte, hay cinco héroes, ahora cuatro prisioneros cubanos secuestrados en las cárceles de Estados Unidos que precisamente lo que estaban es monitoreando organizaciones terroristas sentadas en el sur de la Florida con planes de acciones contra Cuba, o sea, que no es un despropósito y es un cinismo como tantos y tantos de la política de los Estados Unidos. Bueno, y hablar de terrorismo nos debería llevar a los drones. ¿Qué peor terror puede haber para una sociedad incluida la propia sociedad norteamericana? He visto series ya en que plantean que por un error y todo eso hay un drone que se carga a un activista norteamericano. Entonces, imaginémonos lo que es eso, el hecho de que haya un aparato electrónico sin sentimientos, con todas las posibilidades de equivocarse, que puede ejecutar una pena capital libremente, ¿no? Entonces, yo creo que prácticamente lo que tendrían que hacer, me imagino yo que en el listado este de Estados Unidos debe encabezar algo que diga Estado, ¿cómo es? Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, listado de países terroristas. Pues lo que deberían hacer es poner el título encima, ¿no? Que diga, listado de países terroristas y deberían encabezar Departamento de Estado de la Seguridad Nacional de Estados Unidos.